Hola señores, sean bienvenidos en este nuevo vídeo, vamos a ver si hacemos una broma a un usuario de este maravilloso, maravilloso su servidor, entonces lo que vamos a hacer, lo que está pensado en hacerle, tipo ya como la mayoría de conocen, es ponerle dinamita y matarlo, ahí cojo un abrazo bueno señores, yo ahorita estoy cerca de la casa del usuario, esta es la casa del usuario justamente me está escribiendo, pero yo estoy en banitz obviamente para que no me sigan, o sea no me vean, y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a caber un hueco aquí y ya, aquí vamos a hacer ya la, digamos la, la broma, aquí vamos a hacer la broma, donde prácticamente vamos a ponerle la dinamita, aquí vamos a ponerle la dinamita, aquí vamos y aquí, entonces el man se va a dar cuenta de esto, digámoslo así, jejeje, y va a pisar las placas de presión, le voy a decir justamente ahorita, porque no se ve, no se ve, entonces voy, le digo a ver que me dice, ahí todavía, no sé, se desconectó la cara, deja llamar, voy a ver si lo llamo, y le escribo, para que venga, a ver si cae en la trampa, así que vamos, vamos a ver, bueno señores, vamos a ver si hacemos caer este usuario, jeje, bueno no se va a hacer daño, porque prácticamente está aquí, jeje, se cayó, bueno, 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 bueno señores, ya Mateo me acaba de enviar la, bueno el TP, entonces tengo que ir allá, ya, entonces lo voy a hacer que me siga, y la edificación está por aquí, justamente aquí, le voy a decir, ya, bueno, vamos acá, entonces, él tiene que bajar, y va a ver el S, ya, vamos, bueno, 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 no, no, no salió como esperaba, creo que faltaba ponerle dinamita más, así que, jeje, jeje, me esperé, le haya gustado la broma, le regalé 7 diamantes, aunque, ahí está, jeje, ahí están los diamantes que yo le di, entonces, no salió tan bien la broma que él le pensaba hacer, porque tenía armadura, así que señores, yo me despido, ahorita vamos a hacerle una broma más a un usuario más de este servidor, que es Alatlap, así que, vamos, ya tenemos la, digamos que la trampa hecha, así mismo, hay unas play surprises, aunque, 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 tú pasas y se ven, ya, y, y, déjame ver si les pongo más abajo las plaquitas, hago esto, y, voy a aceptarle el TP, entonces, voy a grabar la, voy a, voy a, a la llamada con él, permiso, la casa que yo construí con mi propio hermano, es la tuya casa, ya te acepto el TP, ya te mando el TP, ya te mando el TP, ya te acepto el TP, ya, espérame, ¿clariste en el pico? correcto, una pregunta, fortuna, si a mitad de la noche, ven, 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 una pregunta, si estoy conectado en el disco a mitad de la noche, pero el Jiménez también está conectado a mitad de la noche, y empezó a oír, ahora lo vi, y ahora lo vi, ¡hostia! ¡pinche trampa! hay una trampa, ¡ah! ¡webón! ¡ay! ¡te dije, me voy a matar, ahí que te dije, ¡ay! ¡cayó! ¡me salvó el lag, ¡webón! ¡me salvó el lag! ¡he pisado, he pisado la trampilla, y me he escapado, me salvó el lag! ¿pudiste coger los diamantes? ¡no! ¿qué voy a coger, pendejo? ¡ah! no pudiste coger ni los diamantes, entonces, ¡no, weón! sentí la trampilla, y me he vuelto, ¡ah! ¡ay, Dios sinto santo! me he quedado con el corazón, ¿seguro por ahí te han regalado los diamantes? sí, pero ¿qué me dijo? ¡vente! ¡no vas a morir! me dijo, ¡no vas a morir! yo te dije, ¡vas a matar! ¡no! ¡vendejo! ¡no! ¿cómo crees? ¡chabar! ¡ah! se salvó por un pelo, weón se salvó, se salvó por un pelo, me ha salvado el lag, Jiménez, me ha salvado el lag, la firma, viendo matemáticamente, me ha salvado el lag, bueno, entonces, no me salió del video, así que yo me despido, chao, chao, hijo de puta, porque la firma, si salvó por un pelo, y tendría un lag, que la firma, que la firma,